Bien, entonces vamos a empezar con el último taller, gestión de datos de investigación por el doctor Fabiano Couto Correa, de Instituto de Ciencias Humanas y de la Información Universidad Federal del Río Grande de Brasil. Fabiano es doctor de información y documentación en la Sociedad de Conocimiento de la Universidad de Barcelona. Tiene magíster en ciencia de información por la Universidad Federal de Santa Catalina. Es graduado en bibliotecología por la Universidad Federal del Río Grande de Azul. Y actualmente es profesor de universidades, de Universidad Federal del Río Grande de Azul. He vinculado al Instituto de Ciencias Humanas y de la Información, ICHI. Entre las áreas de investigación de cual se ocupa actualmente, se destacan modelos de gestión de datos científicos, preservación digital y curaduría digital. Por lo tanto, pues les dejo con Fabiano, es un taller, como les decía, alrededor dos horas pasaditas y después vamos a tratar de cerrar. Aprovechen mucho a Fabiano, es segunda vez que lo tenemos en Viredial. Muchas gracias Fabiano por estar con nosotros. Gracias Margarita. Gracias también a toda la Comisión Organizadora, a Marisa por la invitación. Bueno, también gracias a vosotros, los guerreros, por quedarse en el último taller. Y bueno, a lo largo de este evento, de estos tres días, ha sido dicho mucho sobre datos. Por eso, hablar por último, no sé si es un privilegio o un problema para mí, porque ya fue dicho tanto sobre cómo gestionar datos, planes de gestión de datos. Una buena parte de culpa de todo eso veo en la charla de Ariel, de Gonzalo, de vosotros también. Y bueno, mucha gente ya dijo tanto aquí sobre planes de gestión de datos y las maneras como se debe gestionar datos. Por eso lo que tengo para decir aquí es más direccionado a un rescate del concepto de datos y también alguna discusión sobre la manera como estamos haciendo esa gestión de datos. Y claro, por fin, algunas herramientas como hacerlo. Bueno, dicho eso, primero debo saber si me entienden, porque si no hablo en portugués y me parece que... ¿Vamos a ver? ¿Sí? ¿Me importa yo? Bien. Bueno, pues la idea sería que todos tuviesen un computador. Si lo pueden sacar de la mochila, si tienen, si no se pueden reunir con quien no tenga, si no, tranquilo. Llevamos como se pueda, ¿vale? Bueno, pues estamos en un tema de moda ahora, hablando de gestión de datos y algo que en nuestro camino aquí de la jornada, de la Viridial, se ha hablado mucho sobre la preocupación que las universidades tienen con la gestión de datos. Y estamos muy involucrados con los repositórios de datos, como depositar datos y como desarrollar infraestructuras de interconexión de datos entre una y otra universidad. Si tenemos un problema con los repositórios de datos, que aún no tenemos una maturidad así, de desarrollo que se puede decir, las universidades ya están consolidadas con sus repositórios de datos, es un paso más achar que nos preocupa también. Por eso empiezo un poco hablando sobre cómo empecé mi actividad o me involucrarme con el tema de la gestión de datos. Hace quizás cinco años, entre cuatro y cinco años, estaba en la universidad donde trabajo, que se llama Universidad Federal del Rio Grande, la Rio Grande del Sur de Caterina, solo una pequeña corrección, estamos muy cerca ahí en la región sur de Brasil, pero son dos universidades distintas y ahí tenía un investigador que lo considero un investigador muy listo porque tiene un laboratorio con técnicos, sobre 10 a 12 técnicos que trabajan para él, además de los becarios y de los estudiantes también, como coordinador de estos estudiantes de posgrado, en nivel de doctorado, máster, solo máster y doctorado, y que me llamó una vez, como pertenezco al Instituto de Ciências Humanas de la Información de la Universidad, para presentarme en el laboratorio de monitoramiento de la criosfera. Y ese investigador, entonces, monitoramiento de la criosfera, para que sepan, es un laboratorio que investiga la Antártida, o la manera como el hielo de la Antártida se mantiene, y cuáles son las diferencias de niveles, ¿no? Ahora todos saben que el hielo de la Antártida está siguiendo, y bueno, él tiene satélites a su disposición para mirar por programas en su laboratorio, cómo hacer un monitoreo constante de todo eso, y también de los animales que vivían tarde. Y me preguntaba, Fabiano, mira, tengo en mi laboratorio aquí muchos HDs, centenas de pendrides, tengo información en disquetes, tengo información que está en todo tipo de mídios. Y no sé cómo empezar a organizar eso todo. Todo lo que ves aquí son datos, y en realidad tenía, y varios computadores ya estaban unos sobre los otros, que ya estaban, él ya no se acordaba de qué había todo eso, pero me decía que eran informaciones o datos muchísimo importantes. Y hace cuatro o cinco años pensé, pues, este compañero, que es uno de los oceanógrafos que más publica en Brasil, está con un problema tan grande para gestionar sus datos, imagina, en el continente brasileño, nuestro país largo continente, cómo la gente está haciendo para gestionar sus datos, y cruzar esos datos, y disponibilizar esos datos en otras instancias. Entonces, aquí adelanto un poco. Imaginen que tenemos ahí varios estados de Brasil con muchos centros de investigación laboratorios en que están desarrollando investigaciones similares. La misma cosa con agencias de fomento que ponen inversiones para que la gente pueda hacer esas investigaciones. Luego, se repiten, ¿no? Las investigaciones de centros distintos empiezan a repetir lo mismo, lo mismo. Las agencias de financiación ahora vimos a lo largo de la vida ideal que empiezan a preocuparse con los planes de gestión de datos, ¿no? Hay que seguir, ¿ainda no llegaron? Pues, claro, las agencias saben que no tenemos la infraestructura adecuada para exigir eso todo. Hace muy poco, una agencia brasileña llamada FAPESP, Fundación de Amparo y Pesquisa de São Paulo, empezó a sugerir que pongamos planes de gestión de datos para cualquier investigación que empiece en Brasil. Pero sugieren, no ponen el plan o un modelo de plan, sugieren que miden planes del Digital Curation Center, de otros organismos, organizaciones de financiación, cómo hacerlo. Y me alegra mucho ver cómo Ariel, ayer, puso aquí a disposición un plan que hicieron por el WordPress, que ya empiezan a adaptar a las demandas, a las necesidades que tiene cada lugar, en Argentina en específico. Bueno, así que empecé a preocuparme con el siguiente tema. Sí, tenemos un investigador de la universidad que trabaja, que por ahí no sabía cómo disponibilizar estos datos, y este investigador, su equipo y otros investigadores de la propia universidad hacían salidas de campo, es decir, viajes hasta Antártida para investigar la vida de los animales marinos, de pingüinos, de lo que sea, de los leones marinos, y para llegar allá, tendrían un coste muy grande, ¿no? Un navío, una embarcación para llegar hasta allá, es muy caro. Claro, la ropa, si miras un investigador de los pies a la cabeza, toda la tecnología de la ropa para ir hasta la Antártida es muy caro, es algo muy caro. La bota, el pantalón, la camisa, no es cualquier ropa que, como no podemos ir a Sara y comprar una ropa y de la imparte, ¿no? Es así que funciona, usted necesita una ropa con tecnología de la NASA, ¿no? La agencia de aeroespacial norteamericana. Y cada día de un investigador que está allá es muy caro para mantenerlo allá, para enviar informaciones para Brasil, datos para Brasil, de satélite es muy caro. Entonces, la mecánica, cómo funcionaba la cosa, o aún funciona, y supongo como reflexión, es una mecánica un poco, me escapa la palabra burra, la palabra no funciona. Bueno, ¿por qué? La agencia de financiación pone dinero para que ese investigador, con toda la tecnología necesaria, vaya a la Antártida, llegando a la Antártida, ponga un chip en el pobre del pingüino, pone un chip en el león marino, y ese león marino, ese pingüino, vuelve a recibir otro chip, de otro investigador que viene atrás. Y el pobre ya está allí, ¿no? Ya no sube de tanto peso, ¿no? Bueno, claro. Quiero decir que la manera como estamos, y empezamos a preocuparnos con los datos ahora, es necesaria, pero aún no lo alcanzamos. Y luego, presento una reflexión a respecto de cómo estamos rescatando todos los datos que estamos disponibilizando en una escala global. Si estamos haciendo bien, creo que no. Es eso que quiero que me ayuden también a responder. Entonces, tenemos ahí muchos centros de investigación que aguardan en Brasil, que aguardan en escala mundial también, que los planes de gestión de datos estén disponibles, pero aún más que los planes de gestión de datos, los propios datos estén disponibles. ¿Ok? Y la búsqueda de esos datos es algo un poco complicado, porque luego pasó ese punto, como estamos trabajando los metadatos, quizá no sea la manera adecuada como caminamos la dirección de una escala global de infraestructura de datos, como en la filosofía pensamos que sea. Bueno, la propuesta que traigo aquí, entonces, como había escuchado tanta gente hablando sobre datos y cosas, pues iba a hablar sobre eso, y así fui sacando cosas y poniendo algunas otras. Es eso. Una definición de qué son los datos, la tipología, infraestructura de almacenamiento y intercambio, los repositórios de datos que tenemos disponibles, no solo esos que las instituciones están poniendo, como The Space, SECAM, Dataverse, cada uno con sus tecnologías, pero también algunas otras posibilidades de depositar los datos para quien no tenga ninguna infraestructura, con la condición de recibir un DOI o otro identificador persistente. El ciclo de vida de los datos y el plan de gestión de los datos. Solo para ilustrar un poco más este dibujo aquí, esta imagen aquí, siempre desde el punto de vista del investigador, claro, y dependiendo de la área del conocimiento que pone un ojo aquí, esto cambia, ¿ok? Una cosa es preguntar a un biólogo que veas aquí como posibilidad de datos, ¿ok? Esto va a decir que hay microalgas, que hay cosas que no son visibles al ojo aquí que se puede investigar, que genera datos. Otra cosa es preguntar al investigador de la oceanografía, o si es un investigador de áreas específicas de oceanografía física, biológica, química, cada especialidad tiene una manera de extraer datos de un punto. Como decían las agencias de financiación, ellas tienen aquí un compromiso muy grande también en la manera como estamos construyendo los repositorios de datos, porque al momento en que usted no exige que estos datos estén disponibles después de que termine una investigación, usted está poniendo ahí un riesgo muy grande de otros investigadores solicitarem lo mismo, ¿no? Una nueva financiación, otra misma cosa. Vamos al pingüino, vamos al león marino, vamos a hacer lo mismo. Entonces, la manera como esto está cambiando, como algún modelo que se pueda decir, en Australia tenemos en la área de oceanografía, por la agencia ANDS de Australia, en que está ya funcionando muy bien, porque hay una preocupación por el propio gobierno, una atención sobre la necesidad de una infraestructura, en que para exigir un plan de gestión de datos y el depósito de esos datos, usted tiene que exigir el propio edital que es lanzado, el lanzamiento de un edital, para que los investigadores tengan ese compromiso real de ganar la financiación, pero después poner esos datos a disposición. ¿Ok? Con eso tenemos muchas organizaciones que están involucradas con políticas de gestión de datos, y esas organizaciones, ellas están asumiendo compromisos reales de desarrollo de tecnología y infraestructuras tecnológicas en una filosofía en que perciben el avance científico de un país o de un grupo de países que trabajan como un consorcio a largo plazo. Es lo que podemos ver con el horizonte 2020 en el nivel europeo, por ejemplo, en que asume un compromiso de crear infraestructuras tecnológicas para poner los datos a disposición de manera común entre todos los países que integran y de manera también que puedan relacionar esos datos. Es decir, un compromiso de que tengan infraestructuras tecnológicas en común y no que cada uno haga a su manera y no tenga la integración y la filosofía esencial de cada proyecto. Así se reúnen y colaboran entre sí y siempre mirando una infraestructura global o direccionada para esos integrantes. Estas políticas como Horizonte 2020 deben ser vistas y seguidas por cualquier país o cualquier, mismo que no sea entre países, una política entre países que sea, al menos dentro de un mismo país, una política en común entre todas las agencias y todas las infraestructuras de desarrollo de esas universidades, de esos centros de investigación. De otra manera, estamos creando una solución también con problemas, porque estamos ahí poniendo una posible falta de infraestructura que posibilita la conexión entre esas tecnologías y desarrollo. Entonces, ¿qué tipo de datos que tenemos? Cuando se habla tanto en datos y es algo un poco curioso porque la gente siempre piensa la necesidad de los datos, del repositorio de datos, pero un paso atrás para reflexionar qué son los datos. Los datos pueden ser cualquier cosa que no sea representativa de manera hipertextual o de texto, puramente texto. Todo lo que es resultado de una investigación y que no es publicable, es decir, un artículo, por ejemplo, tiene entre 10, 12, 15 páginas, ¿cierto? Y este artículo carga el resultado de una investigación más profunda, ¿ok? Profundizada. Y luego, los datos que sostienen esta investigación muchas veces no están a disposición del investigador. Volvemos al problema de la articulación de datos entre un investigador y otro o entre áreas del conocimiento. Es decir, si usted no pone los datos a disposición, el lector de ese artículo no tiene otra opción que si no, entrar en contacto por mail, por teléfono, lo que sea, y si ese autor no tiene la mínima intención de disponibilizar esos datos, la ciencia no avanza, ¿verdad? Entonces, las infraestructuras y exigencias que vemos por detrás de los gobiernos cuando ponen exigencia en un edital que usted tiene un compromiso de disponibilizar esos datos, cambia todo, cambia todo, ¿no? Usted tiene un plan de gestión de datos, pero también tiene el compromiso de disponibilizar esos datos. Entonces, el resultado de encuestas, de entrevistas, de todo lo que sostiene las publicaciones debe estar, sí, a disposición de cualquier lector de una publicación de una investigación, ¿ok? Y hay una preocupación, claro, sobre el avance que hay de la ciencia, no solo por los mecanismos o infraestructuras disponibles, pero sino también por una cuestión económica. Los países que tienen una inversión en tecnología más avanzada y tienen eso en su filosofía económica, también para el avance de un país, claro, que avanzan de manera que otros países no consiguen. Si pensamos en Brasil, por ejemplo, hace 20 años teníamos una economía similar a China y mira como China está hoy. China hizo una inversión inmensa en tecnología direccionada a ciencia y hoy China es una de las mayores economías del mundo. Y no solo poner los datos a disposición de manera local, pero también que estos datos estén disponibles para todos. Esta es la filosofía que creo que estamos cargando aquí del acceso abierto y eso siempre que posible es algo que debe ser que debe ser apuntado. Entonces, para hacer este cambio de tecnología entre un investigador como este que mencionaba de la universidad en que trabajo con una tecnología que está sin uso, que son HDs externos, son pendrives, son maneras de poner los datos sin que sean disponibles para los investigadores, es muy difícil hacer un cambio para una nueva manera en que usted tiene que recuperar todo lo que tenía en la preservación digital de la manera que tenía y poner eso con metadatos, con nuevas herramientas de integración que no existían. Es decir, tienes que mirar enfrente para lo que viene, cambiar esta filosofía para empezar a poder poner el nuevo, una nueva manera de gestionar los datos pero también mirando hacia atrás toda la manera como ha concebido la gestión de datos y hacer un retrabajo de todo eso. Y llegando a este punto aquí, lo que quiero decir es la manera como reflexionar un poco lo que tratamos aquí estos tres días sobre gestión de datos. Estamos activando los datos en repositórios pero estamos preocupados con su recuperación? Claro, respuesta primera sí, estamos preocupados pero estamos haciendo bien cambiando un poco la pregunta. Y pregunta, estamos haciendo bien? Para llegar a este punto aquí. Yo me preguntaba un poco que preguntaría si cuando estamos activando los datos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos estamos archivando? O sea, la primera parte... ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos? Sí, sí, sí. Creo que está también siendo una tarea todavía. Claro, es una tarea de desarrollar. Estamos muy preocupados y está correcta la manera como estamos viendo eso en reflejo en los propios eventos, en las propias discusiones, los artículos, todo eso. la gente es muy preocupada con la necesidad de activar sus datos. Luego, mirando a los ejemplos que están disponibles, las agencias que ya tienen infraestructuras, cuando comentaría que hemos visto como los planes de gestión de datos de Australia, del Digital Curation Center, de algunas instituciones que tienen planes de gestión de datos y hacen una adaptación, todo eso, están todos mirando para quien ya tiene y están poniendo a disposición modelos, estamos intentando adaptar eso a nuestras realidades, estamos poniendo repositórios a disposición, pero hay un conjunto de muchas cosas que hay que poner a disposición de herramientas. desde este punto me gustaría poner en reflexión esto aquí. Cuando ponemos los metadatos de una manera que la palabra es universal, pero los números son universales, pero la palabra no es universal, hay un problema o quizás una oportunidad que estamos perdiendo de recuperación de la información, ¿verdad? Pues imaginen, por ejemplo, que un médico con especialidad de investigación en cáncer, que se yo, que ese médico italiano necesita levantar, hacer una búsqueda del estado de la arte, de todo lo que hay de datos sobre esa especialidad en que trabaja. ¿Cómo lo hace? Busca italiano, después en portugués, inglés, en grego, en francés, no. Tenemos idioma universal en inglés, ok, mas hay gente que publica en tailandés y que son muy buenos y que estamos poniendo metadatos con palabras, ok, entonces quien tiene internet, por favor, hace la búsqueda en cross gif, hablamos tanto de el doy, está siendo mantenido por una gente que se llama cross gif, imagina esa situación, ustedes son especialistas en una área ahora, ahora mismo, pretenden hacer una búsqueda de una palabra para saber cuál es el estado de la arte de este tema que investigan, del cáncer, de no sé qué, están buscando como, inglés, es una lengua que hay más probabilidad, ok, pero no olviden el resto entero aquí, lo que quiero decir es que de cierta manera estamos dejando de lado una posibilidad de preocuparnos realmente con el estado de la arte sobre todos los datos que están siendo depositados, porque las herramientas disponibles no están siendo universales, totalmente o realmente universales, porque la manera de hacer una búsqueda aún no está encajada con esa posibilidad de estar en la arte. Eso podría cambiar, ¿no? Quizá al momento de poner un tesaurus de registro de un metadato pueda generar un número para adiccionar al número de un identificador persistente como el DOI. ¿no? hay un formulario releña, releña, y al momento de poner un determinado tema, el DOI sea una extensión o más, una clasificación, somos la mayoría bibliotecarios o la mitad, no sé, y siempre hemos tenido esa preocupación con la clasificación, ¿verdad? Si pones una, tenemos la CDD, CDU, y clasificamos todo de una manera tan organizada, y pensamos todo eso en números, y ahora mismo estamos desarrollando un mecanismo que está basado en la palabra, y la oportunidad de recuperar ese grande banco mundial que estamos creando de registros de datos, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? ¿me acompaño de esta manera o me equivoco? ¿cómo estamos organizando todo el tema de los datos y cómo estamos poniendo eso? Está muy bien por el tema de la preservación digital, pero por el lado del estado de la arte, en que sea posible recuperar todo eso de manera en que los reales usuarios de esta información puedan utilizar, tomar provecho, ¿dónde va? ¿cómo lo hacen? en el caso de Argentina en la misma disciplina en el sí tienen sistemas nacionales de datos de distintos tipos de datos biológicos, informáticos y hay un sistema nacional de datos de marzo, ¿no? pero como vos decías, hay una cero escandalización porque es totalmente cerrado, cada uno carga un set de datos como quiere, cuando pone algunos de los datos de qué se lesioné, dónde los acordes, de qué se tratan, pero es muy difícil que sea utilizado en el formato que quiere, hay que no después no hay lleno yo creo que más preocupante que lo universal es que no hay canales a nivel local donde el modo primero tomar los datos después de llamar y después no se carga todo igual cada uno que no se como quiere no se depende mucho de qué esto fue cargado a comisiones nacionales investigadoras de distintas instituciones no son tan mandatarios no se han ocupado tanto de que esto es claro puede ser muy bien organizado dentro de una institución puede haber un tesoro lo que sea y los datos que estén muy bien estructurados la dirección que pongo de esa reflexión sobre cómo estamos haciendo eso a nivel global es decir hoy mismo si quiero saber el estado de la arte sobre cáncer de pulmón que sea yo soy especialista hay un banco mundial que pueda recuperar eso sin que sea necesario acceder a cross y poner todos los idiomas o sería posible atrás de atrás en el momento de la indexación poner palabras clave en que pueda generar un complemento a ese identificador persistente en que pueda recuperar de manera universal ese contenido sobre el tema que busco ¿me entiendes? entonces creo no sé si me equivoco si es una reflexión que tenemos que pensar más que una infraestructura solamente para depósito pero que la búsqueda sea tan importante cuanto porque estamos creando muchísimas tecnologías buenísimas para depósitos de datos pero pensando en el usuario y también para justificar toda esta tecnología es algo que me trae un poco de inquietud ¿cómo vamos hacer para justificar todo este trabajo daqui 10 años cuando alguien llega al balcón y pregunta al servicio de referencia de la biblioteca y que quiero saber cómo hacemos qué hay sobre determinado tema más que eso también hacer una visualización de esos datos si nos sobra tiempo vamos a trabajar un poquito con eso la visualización de los datos porque sabemos que los datos son de cualquier manera puede ser tablas tenemos ahí la ley de acceso a la información ley de transparencia los países latinos creo que ya están caminando muy bien en ese sentido en Brasil tenemos acá en Argentina también hay y muchas informaciones o muchos datos no son posibles de leer para la gente común bueno no es cualquiera que muchas veces recibe tablas sobre salud sobre educación lo que sea y consiga interpretar todo eso entonces un poco ya pensando el trabajo del profesional de la información del futuro sería transformar cambiar esos datos para una información transformarla en una información visible ok bueno como vamos tenemos CDD tenemos CDU nos dijo que hay que ser pero ya vimos que algo funciona así por números verdad entonces al momento de clasificar al momento perdón de indexar algo quizás sea sea aquí la sea aquí no la manera eso es universal quiero agregar hay ahí donde se ve el trabajo realmente de los bibliotecarios profesionales en la forma de indexar porque no es lo mismo que cualquiera entre un documento y lo dice precondicional en forma de lenguaje natural a los bibliotecarios que manejamos de modo de documental y de esa manera nos hemos manejado muy bien me parece aquí como se gusta como se indica y es mucho más accesible poder acceder o algar al documento claro porque manejando el lenguaje documental para que estudiamos un poco bien no hay que cambiar muchas cosas la manera como estamos haciendo hay que seguir indexando poniendo los datos a disposición conjunto de datasets todo eso lo estamos haciendo bien pero pienso que podemos repensar quizás si no me equivoco el identificador persistente o la extensión que tiene ese identificador porque de ese identificador no puedes buscar hacer una búsqueda del estado de la arte de un determinado tema a ver si tengo aquí el identificador persistente como estamos aquí tenemos un DOI ok aquí tenemos el prefijo de la institución aquí tenemos el nombre de la revista datos de la revista número del artículo y donde está el asunto entonces como el investigador el científico el usuario puede saber el estado de la arte de un determinado asunto o tema puede acceder a crossgift pero aquí él va a acceder por la palabra palabra clave palabra clave que está en un idioma si él busca en tailandés y no sabe otro idioma estamos cerrando un poco el recurso si él utiliza el inglés que es un idioma más universal pero hay otro científico japonés que no no mira mucho para el inglés y él necesita la información que sea aquí una información médica para hacer ok porque sabe que muy pocas personas investigan lo que investiga él ¿me entiendes? entonces el formulario decimos así cuando pone los datasets a disposición genera después un DOI pones las palabras claves que son nuestros metadatos chachaca ok pero al fin de todo el DOI no tiene la manera de recuperar eso todo ahí que pongo una reflexión sobre entonces quizá generar automáticamente sobre determinada palabra clave pueda generar un número y una manera de adiccionar al DOI ¿me equivoco Ariel? en definitiva el que va a depositar es el investigador yo pienso que el investigador directamente deposita como va a ser el investigador se va a preocupar sobre el ministerio que estaba que era el investigador de todo para que se ubica el investigador debería usar porque un poco hablar de controlado no un idioma como si el deporte para que pueda estar pensando en la parte más específica necesaria ¿cuál es mi? si no sé en cuanto al menos a ver el sentido y claro pero cuando tú son códigos son códigos si si tú buscas la clasificación decimal de libre o clasificación decimal universal cualquier lugar del mundo ya está es un número es universal entonces quizá cuando pongas la palabra clave el metadato genera automáticamente un número adicional al propio identificador persistente no claro pues cuando cambia una tecnología que sea por ejemplo aquí tenemos el doi lo que la gente más está utilizando es por aquí luego empecemos aquí ese también ve que hay que hacer un pequeño cambio aquí también claro ahí se torna universal las herramientas están para todos sí sí porque el 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 es una identidad de un documento que puede cambiar la url del documento puede ir para otro sitio siempre permanece con ese documento pero el tema sobre el estado de la arte sobre determinado tema perdón la 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 toda información de contexto que le podamos agregar sí pero yo por lo pronto lo que lo planteas del estado del arte inclusive ese buscador de croc de la data no lo había utilizado porque realmente inclusive vamos buscando por otro lado por ahí volviendo un comentario que había hecho una compañera respecto a cómo están desarrollándose los repositorios de datos del sistema nacional de los distintos sistemas nacionales yo creo que por lo menos hay una lógica pero hay una lógica también relacionada con el comentario de Cristian que dijo ayer de repositorios temáticos entonces el sistema de los datos específicos de el mundo de los datos bien rápidos el mundo de datos del mar todavía no está habiendo algo transversal o universal a nivel de que cada comunidad va escogiendo el sistema de los datos de acuerdo a las prácticas de esta comunidad lo que pasa es que estoy un poco perdida y quisiera después no sé si esto quería como retomar bien sea que es interesante lo que planteas del tema de que no miramos y que efectivamente de nada sirve gestionar los datos o depositar los datos si no sabemos recuperarlos o sea esta cuestión me parece interesante pero lo que estoy un poco perdida porque a mi modo de ver hoy en día por más político no sé por lo menos no sé aquí en Argentina pero en Colombia hay una ley de transparencia de datos pero ¿de qué datos estamos hablando? ahorita o sea estamos hablando de datos o sea no datos de investigación eso no está libre o sea no hay ni siquiera repositorios de datos de investigación libres ahorita cuando muestras de Crossref y muestras lo que hace Crossref con DOI pues empiezas a mostrar el artículo estamos hablando que el artículo como dato porque entonces yo tenía de pronto una expectativa de datos crudos entonces quisiera como que a ver si no sé si solo yo estoy perdida pero como que me perdí en la discusión entonces me parecía como no sé si podríamos por lo menos para mí como empezar a a sistematizar el tema porque si no me pierdo y no puedo seguir el hilo al tema Crossref incluye perdón los datos de investigación entre los criterios de búsqueda o sea uno puede buscar artículos puede buscar capítulos de libros lo que sea y datos de investigación pero de todos modos es verdad que da medio en vivo que no sabíamos bien de que estábamos hablando como está compuesto DOI pues citas el artículo y efectivamente así está yo no sé si se utiliza DOI para datos científicos y si hay algunos ejemplos de eso y entonces sería bueno pues un poco en este sentido porque si no a mí me resulta muy ambiguo y no no puedo como ubicarme en la discusión bueno yo para ver si entendí un poquito algo también al principio me perdí cuando llegaste al DOI yo lo que entiendo hoy día hay muchos artículos que tienen set de metadatos publicados The Nature y un montón de otras revistas tal vez lo que voy a decir eso de una opción que agregar números al DOI sobre la temática pero para buscar artículos que ya tengan datos que ya tengan su set de metadatos en ese artículo porque muchos ya lo tienen no sé si eso apuntaba o solo como dice ella artículos por la cuestión de tema o artículos que si tengan set de datos disponibles si uno quisiera buscar solo artículos que tengan set de datos disponibles que existen publicados o no hablando repositorios otra cosa vale volvemos al pingüino cuando un investigador viaja hasta Antártida y hace observaciones del pingüino marro no sé qué con la saca una muestra de sangre de ese pingüino que saca fotos del pingüino pone el chip del pingüino y recibe datos de satélite del rastreo de ese pingüino hay un conjunto de datasets o muchos conjuntos de datasets que él empieza a almacenar en su computador conjuntos sobre el camino que ha recorrido ese pingüino por satélite es un conjunto de datasets ese conjunto de datasets puedo ponerlo en un depósito o un repositorio y ganar un DOI por ese conjunto de datasets ok entonces tengo otro investigador que no está en Antártida pero está en Noruega que se dio y también está investigando pingüinos y está haciendo monitoreo del rastreo de esos pingüinos lo que me preocupa es saber el estado de la arte sobre todo que se sabe sobre los pingüinos no entiendo solo pingüinos cualquier otra cosa para un investigador que haga una búsqueda para saber que hay que se investiga sobre tengo una limitación que se llama idioma palabra ok si hago una búsqueda por inglés dejo todos los otros idiomas a un lado y así por delante italiano chino lo que sea pero si hago por número no puedo saber todo ¿me entiendes? entonces mirando hacia atrás quizá el problema esté y el momento de la indexación porque ahí no no generamos un número en nuestro identificador persistente o si no otra respuesta ¿cómo puede saber el estado de la arte? si volvemos al tema buscando por palabras ¿y qué? buscando por palabras tenemos que adaptarnos a todos escribir solamente metadatos en inglés es esta la respuesta ¿entiendes? o tres idiomas la diferencia está por ahí ¿cómo saber el estado de la arte? o ¿cómo tornar todo esto que estamos desarrollando de infraestructura universal de repositorios de datos realmente útil es útil claro que no quiero decir que no es útil pero que sea más útil de manera que el usuario real o especialista o la gente común pueda utilizar pueda rescatar eso ¿me entiendes? si busco solo en español dejo de fuera inglés y al contrario y así vale no sé si ahora puedo cuál es el tema porque no es solo para artículo cuando hablo del estado de la arte es saber estoy hablando de en este caso de los datos y que genera un identificador persistente para un conjunto de datasets ¿sí? ¿sí? ¿alguna pregunta si no avanzamos? ¿sí? Yo creo que los datos no van a ser recuperables hasta que no esté publicada en la investigación los datos están preservados hasta que el investigador publica el artículo y se siga al centro de datos mediante el identificador y la cita que es ¿sí? eso son políticas ¿no? claro puede ser exactamente lo que me comentas que este reservado para el momento de publicar los datos o no eso depende por otro lado pensando mismo esos artículos después de publicado volvemos al tema de la búsqueda de ese estado de la arte de un determinado tema aún estamos sin saber por palabras clave todos todos los idiomas todo lo que la gente pone ¿entiendes? entonces por cross-gift dejo para que en cuanto hablo intente hacer una búsqueda de palabras no sé quién es que había hablado pero los datos pueden estar disponibles solo después de publicado el artículo pero por política institucional o de país o de las financiadoras los datos pueden ser disponibilizados antes de la publicación de los artículos o más datos que no solo los que están en el artículo como los datos crudos como decía Margarita entonces esos datos pueden estar los datos crudos los datos previamente analizados y los datos publicados entonces todo depende de la política institucional de un país yo soy biólogo no soy documentalista ni nada pero diría que no necesariamente la política del país la que determina si un dato se puede publicar o no en biología en botánica en zoología o en bacteriología solamente se puede existe el principio de prioridad o sea que existe un principio por el cual todas las especies descriptas tienen asignado una serie de características y un nombre y ese nombre esa especie que se nombra solo es válida a partir de que el dato está efectivamente publicado eso es una norma que se sigue desde la época del INEO entonces ahí no tiene nada que ver la política del país o sea un país puede tener la política que quiera pero ningún biólogo va a alojar ningún dato sobre especies nuevas porque si yo alojo mis datos sobre una especie nueva en un repositorio hacia eso abierto automáticamente cualquiera que sepa supongamos de un crustáceo supongamos un no sé cualquiera que se les ocurra o una hormiga cualquiera que sepa de hormigas ve mis datos y automáticamente lo publica en la revista de la esquina y ese es el autor que se lleva el logro del trabajo y yo que me pasé seis años estudiando a esa hormiga lo perdí entonces no es solo la política quiero decir no es solo la política de los países cada disciplina tiene su propia esencia y eso las políticas debieran respetarlo eso me parece que es importante Fabio no entiende mejor de esto pero no es así que funcionan los repositorios los datos que no se pueden publicar no serán publicados no serán disponibilizados pero hay datos que sí deben ser publicados disponibilizados y claro que cada área de conocimiento tiene su forma de trabajo por ejemplo no se podrán nunca disponibilizar datos por ejemplo sobre pacientes desde que no sean anonimizados o algo específico entonces cada área de conocimiento tiene su forma de comunicar esos datos entonces y esa cuestión de que si los datos yo trabajé 10 años y no quiero que otro use mis datos bueno ahí es un problema que es una cultura y otra cosa que quería decir que los datos los datos brutos no precisan ser disponibilizados todos se pueden disponibilizar solamente los datos que ya fueron preanalizados o los datos ya publicados eso sí es una política institucional o una política no es el investigador que quiere quedarse con los datos guardados durante 20 años cuando son recursos públicos para esto bueno ahí no sé ahí es opinión mía creo que eso no es muy válido lo que se veía con lo de los números me parece muy interesante es verdad que el número es digamos univoco no hay forma de que se tomen dos asimilaciones con un solo número y lo que estamos charlando acá es que ¿cómo pensás que se puede desarrollar a partir de un de un sistema de números controlados que ya exista hacer un congreso ponerse todos de acuerdo a nivel mundial y utilizarlo hacerlo nada más solo para para lo que sería datos sueltos o cada autor puede elegir ponerle un número identificador para que sea el tema que sea solo en DOI o que sea por fuera de DOI que el número sea solo un metadato y que y que corra por cuenta propia o que sea anexado a otro que ya sea funcional para que se ponga más en simplemente más rápido no sé cómo lo veías esto bueno ni idea así la idea es provocar un problema porque estamos poniendo datos sin preocuparnos con el estado de la arte es decir saber todo sobre un tema de manera recuperable tenemos esa preocupación quizá no alcanzamos plenamente pero sí cuando hacemos una clasificación por un sistema de clasificación que sea DCC o decimal universal vale por eso pienso que la manera como pensamos la clasificación por números es una solución sí la manera universal de hacer eso ya hacemos también cuando hacemos la clasificación decimal universal estamos poniendo ahí una clasificación que en cualquier biblioteca del mundo puedes recuperar determinado tema ¿cierto? entonces por un lado no es un retrabajo de hacer otra vez o algo más de lo que ya estamos haciendo en el momento de la indexación de determinado conjunto de datasets la manera o lo que me preocupa es la extensión de un identificador persistente en que su división entre los encajes que hay no hay una preocupación con el tema del asunto en sí ¿me entiendes? entonces un formulario que puedas generar automáticamente al DOI que será generado por ese tema una extensión de ese número sí por ahí podría ser interesante y la búsqueda después que pueda ser por número también automáticamente por un asunto claro que hay que hacer una arquitectura un modelo para proponer eso la inquietud que tengo y trago aquí es justamente para que pensemos lo que estamos haciendo porque estamos para eso para ver cómo estamos gestionando pensando arquitecturas infraestructuras que son aquí de muchos países y luego otros continentes y tener esos problemas es un problema en nivel en escala global sobre lo que estamos haciendo pero más o menos para darte una respuesta lo por qué serían los números y cómo hacerlo sería generar automáticamente esa clasificación cuando ponemos una palabra clave que sería el metadata vale un formulario que ahí en el momento de la indexación ya puede adicionar al DOI ok respondí algo bien ok entonces este campo de la preservación de los datos estamos haciendo muy bien llegamos aquí para contestar o dar una respuesta que sí estamos haciendo la preservación de los datos ok estamos de acuerdo estamos haciendo sobre Big Data también estamos haciendo hay infraestructuras disponibles hoy ya tenemos muchas capacitaciones buenísimas sobre gestión de datos masivos en escala de Big Data que serían aquellos datos que muchas empresas utilizan como información de clientes datos de grandes cantidades de laboratorios de múltiples áreas del conocimiento son datos en una gran cantidad que necesitan ser leídos ok el Big Data requiere esa necesidad por eso tenemos especialidades de personas de muchas áreas trabajando en Big Data tenemos psicólogos tenemos matemáticos físicos tenemos bibliotecarios tenemos archivistas tenemos mucha gente el conocimiento necesario para extraer información de datos múltiples en una cantidad con Big Data es difícil de tablar de decir necesita solamente ser matemático y no ser otra cosa porque interpretar datos es algo complicado hay una necesidad de comprensión humana también ok me acuerdo una una exposición llamada Big Bang Data en Barcelona en que había un por ahí un panel un panel con diversos puntos rojos en un mapa de la ciudad pasaban por ahí la cada punto significaba un consumidor un ruso que estaba en Barcelona que cuando llegaron a la ciudad ya tenían su cada compra que hacían las tarjetas eran identificadas donde estaban consumiendo entonces había un monitoreo permanente de todo eso ok y había muchas múltiples posibilidades de actuación sobre esos datos que estaban allí de la movilidad de las personas en la ciudad como la publicidad que era enviada que estaba siendo enviada para los móviles de esta gente cuando ponía el pé en determinada caja que tenía una tienda que fuera de acuerdo con el perfil de consumidor de uno de los ruso consume mucho y la gente en España por lo menos los mira mucho como clientes por el potencial que gastan mucha plata entonces la publicidad automática que ya lanzaba para esa gente todo eso y hay toda una infraestructura pensada no solamente en los números o no solamente en el comportamiento de la información preservada pero como utilizar o tomar provecho de esa información ok entonces hay gente por detrás psicólogos que también miran todo eso ok ese comportamiento del Big Data está siendo monitoreado por grandes corporaciones también entonces tenemos ahí una consolidación sobre la preservación de los datos que sí está muy bien estamos haciendo repositorios estamos haciendo infraestructuras muy buenas pero la manera como estamos haciendo la búsqueda es la interrogación que aún dejo por nuestra discusión anterior ok y teníamos aquí ese investigador cuando empecé a mi charla del investigador de la Universidad Federal del Rio Grande que dejaba sus archivos todos en este tipo de mídias aquí CD disquetes pendrives y dejaba todo suelto entonces todo va cambiando la tecnología va cambiando y también no consigue él ya no consigue recuperar todo eso ok y tenemos soluciones aún básicas que siguen siguen aún siendo utilizadas aquí tenemos pendrive seguimos con pendrive seguimos con ahora seguimos más poniendo en nuestro computador seguimos utilizando nuestro computador y poniendo en nubes ok teníamos una big size y una small size esta big size que también responde por big data son estas informaciones estos datos generados en gran escala y por otro lado tenemos la small size que sería aquellos pequeños laboratorios pequeños centros de investigación que generan datos muy importantes pero que no son en gran cantidad y de que datos hablamos un ejemplo aquí es una matriz de datos registrados por un especialista en accidentes cerebrovascular isquémicos un médico especialista valora la gravedad de sus pacientes en una escala de 0 a 6 tenemos aquí esta escala de 0 a 6 que está distribuida de acuerdo con la gravedad las filas corresponden al número de pacientes 41 al total que ha valorado las columnas o valor de accidentes cerebrovascular de cada uno de los pacientes en 6 articulaciones del cuerpo entonces son 6 escalas 6 articulaciones del cuerpo el médico lee eso aquí de manera muy fácil para ir a hacer todo el sentido pero para otras personas no aquí hay un dato también tenemos un dato una imagen una imagen es un dato ok entonces este dato podría ser el póster del evento es un dato tenemos un póster que no sabemos qué hacer con ese póster después vosotras sí porque ganaron el primer premio para la revista de Daniel y ahí estará publicado en una revista ese póster pero yo que no gané nada que hago con mi póster entonces una posibilidad de almacenar ese 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 póster como un dato verdad porque ahí tengo imágenes tengo informaciones que pueden ser interesantes para alguien ok eso es un dato eso es un dato para área médica un médico tiene una tabla en que eso aquí hay una interpretación para él que tiene una validad para su paciente y aquí él tiene una imagen que es una complementación a eso aquí ok si aún pensamos en la cuestión anterior de cómo saber el estado de la arte alguien que es especialista cómo puede recuperar eso todo después por la palabra el almacenamiento de esos datos aquí fue por un chino y el otro que está haciendo una búsqueda del mismo tema es un tailandés y que aquí tenemos un ejemplo de procesamiento de datos brutos entonces aquí tenemos una tabla que es la misma tabla que esta esta está organizada y hasta aquí no si vemos con atención aquí 7 de julio 11 de julio de 2007 está aquí 7 11 07 time 5 5 horas aquí tenemos 5 horas el tiempo 27.6 27.6 y pa pa ok entonces aquí ese número feo todo necesita ser estructurado y hay herramientas que hacen eso automáticamente o podemos disponibilizar eso en un repositorio así o así y por aquí ya empezamos a pensar en una visualización de los datos ok la manera como estos datos son comprensibles para la gente que necesita los usuarios de esos datos y estos datos pueden ser estructurados no estructurados perdón o ser estructurados también perdón aquí me falta y de muchas maneras aquí tenemos ejemplos de satélite gráficos sísmicos grabación de los oceanos sonar y radar datos de investigación y acústico hay un problema que sobre atendimiento a los investigadores aquí también cuando hablo de datos de satélite es complicado porque normalmente el investigador no quiere dejar de lado nada recibe un montón de datos de satélite permanentemente 24 por 7 y quiere poner todo dice que sí quiere poner ahí y que hace escorre entre una cosa y otra el investigador normalmente contesta que no tiene tiempo no tiene tiempo y cosas entonces políticas ¿no? Políticas ahí están las políticas que hablamos de estos tres días de políticas de gestión de datos todo lo que vale la pena o no puede decir no será que necesita o no necesita establece una política de gestión de datos esa política debe ser en común entre el investigador entre quien va a depositar esos datos y la institución capacidad de infraestructura demanda necesidad del investigador y capacidad del propio bibliotecario quien sea o informático que va a ayudar con toda esa infraestructura de común acuerdo entre todos hay que poner un límite entre lo que entra y lo que no entra sino los datos del pingüino que está ahí en el mar y no sé qué está recibiendo por satélite y el pingüino ya está haciendo la gente tonta y siempre un montón de datos entrando el plan de gestión de datos está ahí para poner un límite y establecer qué camino se toma entonces ¿cómo organizar todo eso? lo primero desarrollar un plan de gestión de datos las bibliotecas estadounidenses están muy bien en ese tema las bibliotecas también de australia están muy bien en ese tema de poner una consultoría una asesoría para los investigadores con sus planes con sus planes de gestión de datos tenemos etapas para eso selección de muestra recorrida preparación de los datos análisis exploratoria definición de los indicadores la visualización gráfica para que sean puedan ser leídos interpretados para que tengan algún sentido es muy importante esa parte aquí dependiendo del contexto donde se actúa donde trabaja y la divulgación de los resultados claro entonces aquí tenemos la publicación científica en sí es encajar todos esos datos para que sea una comunicación en paper en artículo lo que sea este plan de gestión de datos aquí sintetiza muy bien la necesidad de gestión por etapas por niveles que está hecha por las universidades cruy las universidades españolas entonces revisar los requerimientos de la entidad financiadora identificar el tipo de los datos qué tipología de datos estamos trabajando cómo se organizan esos datos por nombres de ficheros por control de versiones del software todas esas características encajan aquí y explica cómo se documentarán los datos la información que debe ser procesada las herramientas necesarias y aquí hablamos de los repositorios también principalmente los repositorios describe los procesos que aseguran una buena calidad de los datos prepara una estrategia de almacenamiento define las políticas de datos del proyecto describe cómo se difundirán los datos las responsabilidades sobre esos datos y por fin un presupuesto realista para hacer todo eso ¿ok? todo eso es lo que vemos dentro de la concepción de un plan de gestión de datos que sea de una institución como lo que vimos por ejemplo la concepción que Ariel presentó ayer de ese WordPress que tiene un plan de gestión de datos y aquí tenemos una síntesis del ciclo debido a los datos el papel del investigador el plan de gestión de datos cómo empezar a poner eso aquí toda a disposición procesar y organizar esos datos preservar esos datos aquí dentro del contexto de la política dentro de los repositorios de datos difundir esos datos compartir esos datos aquí es donde he puesto la cuestión o la interrogación de cómo estamos pensando en la búsqueda de los datos y reutilizar y citar esos datos entonces los planes de gestión de datos incluyen cuál es su contenido y estructura cómo serán almacenados cómo serán preservados a largo plazo cómo podrán ser consultados y reutilizados qué derechos de propiedad intelectual hay sobre en especial en cuanto a su autoría y reutilización y quién es el responsable de su preservación y de posibilitar su consulta aquí tenemos tres planes de gestión de datos que son muy conocidos y este último aquí fue adaptado del Digital Curation Center por el consorcio Pagoda que ya fue presentado aquí en nuestro evento el Pagoda está muy bien en castellano y estos dos aquí también claro con este ejemplo aquí del Pagoda también quiero traer que es interesante cómo utilizaron el Digital Curation Center como modelo para crear lo suyo el propio entonces esos planes de gestión de datos están disponibles también con la licencia para que puedan ser adaptados a cualquier institución que necesite los planes de gestión de datos en su esencia la maturidad de la extensión de un formulario de plan de gestión de datos no cambia mucho en las necesidades que presenta pero si es necesario adaptar algunas especificidades de instituciones generales ok si quien tenga la necesidad de pensar o repensar algún plan de gestión de datos para su institución aquí hay dos muy buenos ejemplos que pueden ser tomados como la de Edimburgo también del Digital Curation Center y aquí se puede ver por el propio pagodo como lo hicieron de todo ese papel de gestión de datos hay responsabilidades roles de cada papel de personas que actúan en una universidad en un centro de investigación y las responsabilidades están aquí ni todas son necesarias claro pero en su mayoría están en su mayor parte están todas aquí las principales de los actores sobre gestión de datos que tenemos bibliotecario de datos quien trabaja con periodismo de datos analista de datos como comentaba puede ser muchas especialidades puede ser un psicólogo puede ser un matemático un físico hay mucha gente que está interpretando datos principalmente en el área del Big Data Big Data ok entonces que requiere documentar en un plan de gestión de datos aquí tenemos quien possuir los datos son las preguntas esenciales para hacer un plan de gestión de datos para la institución qué requisitos son impuestos por otros qué datos deben conservar y por cuánto tiempo conservar esos datos cómo deben ser preservados los datos digitales existen consideraciones éticas como los datos que pueden estar disponibles luego o no hay un embargo de esos datos dependiendo de la política que pone el propio investigador ok entonces algunos datos no pueden ser disponibilizados luego que que una investigación es publicada por ejemplo o por criterio del propio investigador que pone un embargo porque quiere ese embargo o justificable porque tiene alguna demanda social por ejemplo que pone en riesgo la gente que ha sido entrevistada hay muchas necesidades distintas sobre eso cómo se accede a los datos cómo acceder a esos datos deben estar en un plan de gestión de datos cómo deben ofrecerse los datos cómo se manejarán los costos de esos datos es decir 360 grados sobre todo el proceso cómo gestionar esos datos volvemos al tema del ciclo de vida de los datos aquí tenemos todo el proceso de creación procesamiento análisis preservación acceso y reutilización y aquí tenemos un plan que es un formulario que ya está online pueden acceder crear un login y hacer una prueba la idea como sería que cada uno pudiera con su computadora que hacer una prueba entonces tendríamos que releñar ok este aquí es del DMP2 aquí del consórcio consórcio madrón o PGD online y en realidad es muy fácil porque no hay nada más que releñar un formulario paso a paso poniendo el plan de los criterios que necesita para que sea gestionado estos datos si hay embargo no hay embargo si hay costes si atiende todos estos criterios aquí y todo eso entra en este proceso que ingresa este proceso ese momento aquí de gestión de datos de un plan ok más que ese sería lo de Ariel que Ariel me comentaba o nos comentaba ayer que hay posibilidad de acceder un login desde que sea solicitado verdad un login para poder conocer como hicieron el plan de gestión de datos entonces además de estos tres aquí sería otra posibilidad la idea es si vamos a abrir una cuenta o sea tipo un prueba PGD como para que todos entren ahí y puedan ir cargando sus planes sirviendo y exportándoselos esa es la intención más que que se registren todos porque por ahí eso como esa plataforma fue diseñada para el observatorio como para no llenarla de ruido por ahí si podemos compartir a través de Marisa no sé si podemos mandar un mail a todos los inscriptos la semana que viene con este URL usuario o sea de prueba aunque sea sepan que es una versión beta y que quede para probarlo y para jugar y para recibir todos los comentarios si les parece me comprometo a eso desde el CAICIP genial si más que nada para hacer una publicidad también del trabajo muy bueno que he visto ayer que están haciendo entonces tenemos ese DMP online tenemos el DMP2 tenemos ese aquí del consorcio Madron que está muy bien en castellano también tenemos esa posibilidad que nos comenta Ariel y nada más que crear una cuenta ¿no? pueden poner ese releñar ahí el plan de gestión de datos y tenerlo él para su institución o crear un propio plan de gestión de datos institucional como lo hizo muy bien Ariel en resumen tenemos eso aquí ese proceso crear el plan de gestión de datos ¿no? alguno de estos o uno más con el consorcio Madron tenemos ese tenemos otras posibilidades hay un montón de planes que están disponibles por internet y publicar datos en aberto entonces tocar mucho el tema de los datos en aberto siempre que se pueda ¿no? la idea es esa tornar los datos sociables disponibles cuanto más mejor avanzamos en todas las áreas del conocimiento por eso para eso un próximo paso sería comprobar si hay un repositorio adecuado al conjunto de datasets que disponemos ¿ok? si no tenemos un repositorio institucional hay que buscar donde poner esos datos y hay muchos repositorios hoy disponibles para poner conjuntos de datasets y ganar un DOI de manera gratis no hay que pagar ¿ok? una muy buena fuente es el buscador el r3data.org allí se puede buscar por áreas temáticas por asunto cuál repositorio sería más adecuado ¿ok? y publicar los datos en repositorios hay muchas opciones aquí disponibles ¿ok? nos tenemos todos conocen el Mendeley ¿verdad? Mendeley ¿sí? ok bien Mendeley tiene una r3data es buscador de repositorios pero no solo de datos pero ahí se puede encontrar también repositorios de datos ¿ok? es una herramienta muy buena para encontrar una área temática cuando no se tiene una herramienta para disponibilizar sus datos su conjunto de datasets y si no si no hay un repositorio tan específico para eso podemos encontrar una posibilidad en cenodo dria de dataverse fichar Mendeley data y que luego veremos aquí un poco más de ejemplos cómo hacerlo y la propia citación de los datos aquí pasó muy rápidamente ¿cómo se quedaría? la actividad ya veo que no vamos a hacer entonces nada más sería que para entrar en plos y ahí vemos revistas que tienen sus datos ya en la propia línea de la revista la propia página de la revista ya disponibiliza esos datos es decir la lectura virtual digital de esa revista ya no pone un link para que pueda acceder a un conjunto de datasets sino en la propia revista ya hay los datasets ya hay las imágenes correspondientes o tablas o está todo ahí ¿ok? Repositorios de datos teníamos un montón muchísimos repositorios por todo el mundo y aquí pensamos la infraestructura dime ¿Puedes hacer una pregunta con respecto a los interiores desde Brasil hay una política en particular para abordar el tema de datos de investigación que se está trabajando en las comunidades y la forma de definir el plan de los datos claro entonces en Brasil tenemos muchas agencias de financiación la FAPESP Fundación de Amparo Pesquisa de São Paulo FAPERGIS Rio Grande del Sur FAPEMIG de Minas Gerais FAPESP empieza ahora a indicar o solicitar que haya un plan de gestión de datos por otro lado tenemos una red en Brasil se llama Cariniana que está muy bien que está dentro del Instituto Brasileño de Información Ciencia y Tecnología la red Cariniana trabaja con preservación digital y luego busca soluciones para preservación digital entre estas se haría también la preservación de los datos y empieza ahí ya a apuntar soluciones sobre planes de gestión de datos pero no tenemos en concreto un plan modelo de Brasil que sería hay que seguir este entonces se espera siempre del IBICT Instituto Brasileño de Información de Ciência y Tecnología y alguna solución porque tenemos un recomiendo incluso un evento muy bueno que es Seminario Internacional de Preservación Digital que ocurre en Brasil a cada dos años pero no en concreto no tenemos un plan vertical para que todos sigan por ahí Sí, sí más que nada estaba subrayando el ejemplo de Arial porque me parece muy bien adaptar un plan de esos modelos internacionales como hicieron de hacer una análisis de Austrália de otros países como tenían escoger lo mejor entre ellos o que les parece más adecuado y proponer un plan un modelo nada más que un formulario para rellenar Yo no te quiero interrumpir además de la promesa de mandar esto vos querías mostrarlo ahora yo por ahí me perdí esa parte vos querías mostrar el no puede no 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 sigamos claro yo o sea quieren que si ok listo perdón no había entendido eso me quedé pensando después lo puedes abrir aquí si si querés que lo abramos en tu en tu página y completamos uno vacío todos juntos ya porque es algo local me parece muy interesante dale adelante si perdón no había entendido si pero quieres abrir ahora mismo bueno en cuanto viene real aquí tenemos los repositorios generales de datos vale si si ponte ya entonces hay muchos repositorios senodo dria dataverse mendry data ya hablaremos más de mendry data no si 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 ya igual ya lo yo me callo no por favor es ponte ponte el archivo igual para mí quedate vos acá y lo vas explicando así esto se llama hackear una conferencia directamente perdón perdón bueno achico un poco hoy creo que se ve un poquito mejor solo vuelvo una pantalla atrás cuánto tiempo le dedicamos 10 minutos 5 minutos 5 perfecto listo la intención es se van a loguear esto es lo que lo que vamos a a compartir esperen que a ver si internet me da recién estaba acá todo esto por ir para atrás en la opción ustedes van a tener una sola opción que va a ser la de el plan de gestión de datos esta versión esto es muy peligroso lo que estoy haciendo que es mostrarlo en vivo como diría tuzán puede fallar para los argentinos que lo conocen bueno acá es donde están todos los bloques del plan de gestión de datos y acá es donde hay que empezar a cargar todos los todos los campos título del proyecto ponemos viredial si quieren así viredial 2017 muchas gracias uso este ahí está no hola 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 ahí me lo dio muchas si este plan lo carga el investigador o sea lo puede cargar uno dos tres investigadores la idea es que lo cargue uno que entre dos o tres el primero que lo cargue puede etiquetar al otro como coautor y ya después se carguen todos automáticamente después lo siguiente a poner es quien es el investigador principal acá se carga el nombre directamente vamos a poner a Cristian Merlino si vamos a ensuciarnos nos ensuciamos todos directamente después acá abajo que es lo que no está apareciendo a ver ahora acá aparece hay que poner el nombre el teléfono el correo electrónico el teléfono lo vamos a cuidar por el acoso femenino solamente para que no tenga problemas el correo lo podemos buscar también por acá bueno ponemos el correo vuelvo acá si tin 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 arroba y acá es donde yo declaro por ejemplo todos los otros investigadores que forman parte de este proyecto si voy agregando o restando si me equivoqué después acá detallo quienes son los financiadores acá hago una descripción un resumen del proyecto objetivos del proyecto en realidad esto como acompaña la propuesta del proyecto ya todo eso está escrito o sea es copiar y pegar en algún punto acá no digamos no hay que hacer nada creativo esto puntualmente es específico bueno disciplina es agregada campo de aplicación del proyecto esto muchas veces es como salen las convocatorias en esta área puntualmente que eran los observatorios de certificación de la tierra acá agregamos en qué políticas o qué políticas de datos tiene o de acceso abierto tiene en las que se basa esta convocatoria por eso pusimos como ejemplo la ley nacional los mandatos con ICET y requisitos que tenga algún financiador específico acá es donde lo tiene que detallar esas políticas después toca siguiente y ahora sí nos podemos mover por todos los otros bloques ahora estamos en el bloque de recolección y creación de datos y la pregunta puntual es cómo se van a recolectar los datos o crear los datos entonces acá directamente aparece qué tipo de datos ya aparece tabulado mediciones experimentales modelos cuantitativos cualitativos geoespaciales vectoriales y raster imágenes digitales audio digital videos otros estos son como opciones en el caso de otros ahí se puede detallar qué tipo de otro por si no lo contemplamos y en el sentido de ir teniendo un feedback para si ese otro esa versión que ponen se repite mucho lo incorporamos como opción esa es la idea de la estrategia acá es donde hay que detallar cuál es el otro tipo de dato en este caso voy a eliminar y voy a elegir una opción cuantitativo para seguir avanzando imágenes y aparte datos cuantitativos por ejemplo se pueden poner más de una opción ahí sí sí se pueden poner mirá ahí elegí tres opciones distintas de datos exactamente que suele pasar acá en este proyecto digamos como manejan distintos tipos de indicadores biofísicos y socioeconómicos se trabajan así con distintos tipos de datos de un software sí 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 y ahí podría ir en otros y habría que agregarlo acá puntualmente para este observatorio como no iban a crear código digamos pero sí tranquilamente igual Fabiano agregá por favor todo lo que todo lo que consideres me está dando vergüenza bueno qué datos se van a recolectar o crear y acá puntualmente se pregunta es si reutiliza datos ya creados por ejemplo del INDEC o de algún otro organismo o de alguna otra investigación acá puntualmente es donde digamos como consideramos esto lo importante de la reutilización de los datos y en muchas investigaciones se reutilizan datos acá es el momento donde tiene que declarar qué set de datos utilizó y de dónde fue la fuente seguimos voy salteando algunas preguntas para mostrarles un poco más acá en qué formato se van a recabar o se van a producir los datos si es a nivel textual acá tienen que declarar los formatos si es a nivel audio ya tiene toda una tabla elegida de MP3 de WAV si es imágenes si es videos si es cálculos si es presentaciones si es archivos comprimidos o sea tablas todo esto igual estaba acompañado de este diccionario de datos donde en las buenas prácticas les sugeríamos cuáles eran los formatos adecuados para de acuerdo al tipo de soporte o de formato en el que iban a trabajar geoespaciales por ejemplo puntualmente con qué trabajan y después se empieza a preguntar dentro de este mismo bloque qué técnicas de recolección utilizaron experimentos encuestas entrevistas observaciones muestras y algunas otras observaciones acá agregamos como una pregunta abierta por si quieren comentar algo más sobre las encuestas sobre las muestras que hicieron o cualquier información la ponen acá voy a siguiente cómo organizan los datos acá están distintas preguntas cómo se van a gestionar las distintas versiones todo esto también incluimos en las buenas prácticas cómo nombrar y cómo organizar qué proceso de gestión de calidad se van a adoptar durante la comprobación de los datos y sigo rápido y después preguntas puntuales sobre el almacenamiento sobre el backup y sobre la preservación en el acceso a esos datos primero este dato fundamental qué volúmenes de datos se estima que van a generar durante el proyecto entonces acá con qué se maneja si con kilobytes si con mega si con gigas si con tera si con penta si con hasta acá llegué zeta byte y este último que en español se pronuncia jota byte disculpenme disculpenme pero es así no es nada personal cómo se realiza el almacenamiento y acá puntualmente se pregunta si el almacenamiento lo mismo en qué soporte si es impreso óptico magnético y después pregunta con qué periodicidad se va a hacer en qué tiempo dónde se va a guardar también se pregunta si en servidores propios si en servidores de la institución o en servidores de terceros porque también pasa mucho por ejemplo en muchas investigaciones del CONICET que el instrumento para medir o para que va que va relevando datos es alemán entonces lo prestan se pone en Argentina pero los datos se recaban en Alemania así pasa en muchos casos lamentablemente sigo corto documentación y metadatos acá es donde tienen que detallar toda esa documentación y metadatos de contexto qué tipo de material de apoyo acompañar sobre todo este dataset o sea el tema es el contexto que este dataset estos datos procesados estructurados o brutos porque puede también incluir datos brutos qué material de contexto va a tener el que lo encuentre el día de mañana si va a haber documentos si va a haber una wiki si va a haber glosarios etcétera en el caso de economía nos pasaba que nos comentaban algunos investigadores que lo interesante era el algoritmo la ecuación con la que habían llegado esa fórmula y no tanto el dato o la tabla en sí entonces acá también acá está la posibilidad de que expliquen o que documenten cómo llegaron a esa ecuación o a ese número y no simplemente al resultado qué estándares metadatos utilizaron y acá solamente pusimos cuatro opciones de uso de uno o más esquema de metadatos especializados en esta área temática desarrollo de un esquema propio que eso pasa mucho y uso de uno o más esquemas de metadatos en el caso de otros ahí pusimos detallar en la documentación nosotros agregamos todo un listado de esquemas de metadatos que consideramos interesantes y corto rápido cómo se va cómo va a quedar el acceso y el intercambio y la reutilización acá está todo digamos como tres tres preguntas al respecto después lo relativo a el bloque de conformidad ética y legal si se ha obtenido consentimiento para preservar y compartir datos si escrito si oral si audiovisual tiene que estar detallado si cómo se va a proteger la identidad esto que antes comentaba la compañera de los participantes si fuera necesario vía supresión o sea vía anonimización de algunos datos y por último la parte de los responsables acá se declara en el plan quiénes son los responsables del grupo de investigación para en un futuro poder contactarlos de quién capturó datos quién los produjo quién es el responsable de producirlos quién es el responsable de la calidad de esos datos del almacenamiento backup y copia de seguridad y de la publicación de compartir esos datos en algunos casos va a ser siempre la misma persona en otros habrá dos o tres o cinco distintos lo último que se hace es se toca enviar y ya queda en este caso no compartí nada pero digamos ya queda se genera automáticamente el pdf y el y el xml en el perfil propio del investigador acá en la plataforma ya queda acá abajo ahora no sé por qué está tardando en encargarlo pero acá abajo ya queda guardado ese plan de gestión de datos el plan de gestión de datos es algo hecho en conjunto entre la institución entre el investigador y quien hace la gestión el profesional de la información el bibliotecario por ejemplo entonces el bibliotecario está haciendo herramientas ok pero el investigador tiene que atender criterios de la institución o de un edital y para tener los criterios pone aquí y la validación ya viene de los criterios que están establecidos o por la institución o por un edital y ahí lo tienes la validación viene siempre por por quien contrata esa investigación o por quien dispone la financiación de la investigación o la política de la propia institución ¿me hago entender? ¿sí? en un repositorio pasa que todo eso puntualmente tiene que estar declarado en la política de la institución por eso es que CONICET está trabajando en eso y cada institución va a tener que replicar y después en el caso de los financiadores que sí tiene por ahí es más claro en la política donde sí por ahí puntúan algunas cosas por ejemplo hay algunos planes de gestión que preguntan cuál es el valor de reuso que tiene la información que vas a generar y en algunos casos también se agregan preguntas de cuánto tiempo recomendás que esta información se le pregunta al investigador tiene que ser preservada entonces también se le va pidiendo al mismo investigador que haga una autoevaluación del valor de reuso para su misma profesión o para otras áreas temáticas también se plantea ahí y esto obviamente digamos tiene la posibilidad para una gerencia o para un financiador de poder hacer una tabla de valoración digamos vos valorás algunos criterios el poder de reuso que trate sobre determinada temática y que genere determinado tipo de dato que a vos te interesa frente a otro entonces ahí podés ponderar o no pero eso es muy puntual yo diría de cada financiador agradezco mucho la oportunidad y me callo yo tengo una pregunta para hacerte respecto de algo que dijiste ayer vos comentaste que el plan de gestión es algo que puede ir variando a lo largo de la investigación bueno mi pregunta como bibliotecaria ¿qué versión es la que va a quedar definitiva? voy a tener acceso a las distintas versiones del plan de gestión que fue haciendo el investigador a lo largo de su investigación voy a tener la última cuando yo tengo el conjunto de datos cerradito el plan de gestión ¿qué versión o cuáles versiones van a estar de alguna manera asociados a ese conjunto de datos para enterarme cómo fue la evolución de todo este proceso? no sé si me fue muy clara sí fue muy clara es que esto nuevamente tenemos que parece la respuesta clásica depende de la política o sea nosotros el ejemplo que dimos de DMP Online o de Pagoda que comentó también Fabiano recién es ellos la posibilidad de la plataforma te da de sacar tres fotos en realidad es el Horizon 2020 que pide que muestres tres fotos del proyecto uno cuando pedí financiamiento otro a la mitad si te lo aprueban otro a la mitad y otro al final las versiones de planes de gestión de datos quedan los tres después que se preserva y que no digamos es una decisión también institucional puede ser todos o puede ser el último o el primero y el último en realidad ahí todo va a depender de la política institucional a nivel de peso y de preservación un plan de gestión de datos es nada son tres hojas de un pdf o es un xml a nivel de preservación digamos todo lo que tenemos repositorio sabemos que no representa algo o sea lo complicado son los datos o sea lo complejo son los datos que en algún punto exactamente los datos crudos son los datos y acá iría vinculado a los datos a un repositorio de datos o a una colección de datos dentro del repositorio este plan de gestión de datos en principio esta plataforma o lo mismo Pagoda o lo mismo la DMP Online o el mismo DMP Tool te genera un pdf o un xml nada más después es la institución como pasó con Conicet que lo relaciona y lo vincula con tu Cigeva y que en un futuro lo vinculará o no con Conicet Digital con tu repositorio pero digamos lo mismo eso es decisión institucional de cada de cada institución y tiene que estar declarado en la política obviamente por ahí a vos o a las instituciones si nos sirve tener el plan de gestión de datos hasta que llegue la tesis o el paper o los dataset digo estoy hablando por sentido común pero digamos esas son cosas que hay que definir hay ejemplos varios pero lo mismo que nos pasó con los repositorios hace mucho tiempo vamos a tener que empezar a tomar decisiones equivocarnos y aprobar lo bueno o lo malo digamos que como los planes de gestión de datos se hacen por convocatorias de última digamos un mal formulario de plan de gestión de datos puede durar dos meses una convocatoria a la versión siguiente podemos mejorar entonces digo ahí como para sacarle peso y presión a las decisiones que tomemos también digo no sé y perdón muchas gracias por el espacio y el tiempo y muchas gracias así he conseguido sentar un poco también genial muchas gracias bueno creo que se queda muy claro el compromiso que se asume con plan de gestión de datos porque eso también es un contrato tú lo haces pones el ciclo de vida de los datos todo en un documento en que pones el fin como empieza hasta el fin del ciclo de vida de esos datos cuando pones un compromiso con la institución para la cual atendes una investigación cómo va a gestionar cómo va a gestionar esos datos muy bien explicaré sobre los formatos de esos datos el tiempo que quiere esos datos la tipología todo todo lo que piense sobre un proceso de investigación en que se trata de conjuntos de datasets hay que estar allí es un compromiso con la institución y nada más por eso es un documento tan corto porque no es para hacer un mapeo de la metodología de una investigación pero si solamente la parte de la preservación de los datos y cómo va a disponibilizar esos datos entonces tenemos aquí muchas maneras de preservar esos datos en repositorios que atenden quien no tiene repositorios a disposición tenemos aquí ese nodo que atende directamente al compromiso del horizonte 2020 de la comunidad europea y que fue creado por el instituto por el SER que está en Suiza entonces el acelerador de partículas todo ese conjunto de investigadores que están ahí han creado una herramienta en conjunto con una demanda que había por la comunidad europea que ahora está disponible llamado Zenodo que está muy bien también el DRIAD es una manera también muy interesante de disponibilizar los conjuntos de data sets como Dataverse de Harvard que disponibiliza el DOI también disponibiliza el DOI gratis así como el FIG-SHARE y el Mendeley Data tenemos muchos tipos tipologías de repositorios como institucionales aquí tenemos el ejemplo de la Universidad de Bristol tenemos repositorios temáticos de una área o un tema en particular aquí tenemos de biología y editoriales como el caso del DRIAD que es multidisciplinar atende todas las áreas del conocimiento y tenemos también de propósito general como el FIG-SHARE FIG-SHARE es el nodo que atende todas las áreas del conocimiento y cualquiera puede disponibilizar sus datos repositorios propios que antes mismo de la concepción de repositorios de datos de esa preocupación con el conjunto de data sets ya teníamos en nube soluciones cloud como Amazon o Dropbox y otras que el investigador puede almacenar sus datos mientras que la divulgación de esos datos son restritas no se puede extender mucho el Instituto Brasileiro de Información Ciencia y Tecnología también tiene un repositorio por medio del Dataverse que está muy bien se puede disponibilizar los datos mientras no haya posibilidad de conseguir un identificador persistente aún no en Brasil no tenemos una infraestructura a nivel governamental o institucional que sea gratis usted conseguir un conjunto de Dataset o un identificador persistente para eso creo que Argentina también no lo tiene verdad no no ok aquí vale la pena también mencionar ese consorcio en España que está muy bien que se llama Maredata son seis bibliotecas universitarias que se asociaron para soluciones hacer cambios de soluciones para gestión de datos es decir sobre planes de gestión de datos ellos ponen como un acuerdo posibilidades de compartir un mismo documento para eso y son opciones que buscan para repositorios y otras más y se asociaron también con algunas instituciones empiezan ahora con instituciones norteamericanas también entonces para encontrar un repositorio adecuado volvemos al EG3 Data tenemos aquí la posibilidad de encontrar por área del conocimiento un repositorio adecuado del conjunto de data sets que tenemos podemos disponibilizar en Mendeley Data un conjunto de data sets en una cuenta privada o compartir esos datos también y conseguir aquí un DOI un identificador persistente para ese conjunto de datos y muchos otros repositorios empecemos por EG3 Data es una organización global de 20 países más de 20 países ahora que pone aquí a disposición muchos repositorios y entre ellos también de repositorios de datos se puede buscar aquí por país aquí tenemos los filtros para esta búsqueda aquí los resultados aquí temáticos o repositorio huérfano fuera de la institución donde estamos alojados aquí tenemos la cara del cenodo que ya mencionamos las características del cenodo que tenemos aquí el DOI tenemos métricas también el cenodo ya empieza a trabajar con altimétricas también la manera como cita esos datos esos conjuntos de datasets el depósito que es un proceso muy simple más que nada había pues esas etapas paso a paso aquí con la idea que fuera posible seguirmos y hacernos todos juntos pero como no paso aquí el FIGSHARE es muy interesante observar como una aplicación una herramienta que empezó por un estudiante de posgrado fue en la solución de su de su tesis y como resultado cuando no había muchas posibilidades internacionales para depositar datos vino el FIGSHARE y hoy es un gran éxito está siendo utilizado en escala global el tipo una vez más de ejemplos de datos que pueden ser almacenados aquí puede ser resultados negativos material suplementario libros póster como ese del evento que ya había citado antes cuanto a la citabilidad es este formato aquí tenemos aquí un formato que el FIGSHARE ya dispone de manera automática para cada conjunto de datos que está siendo depositado si ponemos un ejemplo como este aquí del Zenord es muy similar la manera como subimos aquí depositamos los datos y después como tenemos aquí el resultado como de manera citable es muy similar también esta es la cara del FIGSHARE aquí había puesto nuestro póster más que nada para ver cómo quedaría la idea sería ver juntos todo este proceso y por fin aquí tenemos el identificador cómo queda de este ejemplo del FIGSHARE del póster tenemos un link que ya apunta directamente como una URL para recuperar este documento el DRIAD las licencias que son atribuidas en cada en cada repositorio siempre que está siendo depositado un conjunto de datacets hay que seleccionar cuál tipo de licencia para uso de esos datos después entonces seleccionar si son datos abiertos o son datos con algún tipo de restricción ya vimos esto ayer también la red cariniana es una posibilidad en Brasil que tenemos entonces para depositar datos por el Dataverse ya tenemos áreas de conocimiento en que algunas instituciones están poniendo a disposición sus datos en estos conjuntos de áreas específicas mientras no tengamos el DOI y aquí es una solución que estamos utilizando en la Universidad Federal del Rio Grande esto es sobre datos oceanográficos pero puede ser para cualquier otra área el HubZero el HubZero trabaja con es un repositorio de datos pero también es mucho más trabaja también con una gestión de esos datos de manera manipulable por ejemplo la área de neurociencias o biología en que se tiene muchos datos que generan simulaciones virtuales son posibles de rescatar esos datos y visualizar esos datos en 3D entonces HubZero te pone a disposición de una herramienta de una herramienta no solo de depósito de datos pero también del uso de esos datos para enseñanza entonces en el nivel universitario se torna algo muy interesante porque tú tienes los datos de manera visible y manipulable como otros repositorios no tienen puede ver por ejemplo la mente humana en el área de neurociencias en 3D y girar esa imagen y utilizar en una clase o entonces puede utilizar ambientes virtuales de aprendizaje dentro del propio HubZero sistemas como Moodle hay otros sistemas similares que se puede utilizar dentro del HubZero en realidad hay una infinidad de posibilidades de HubZero posibilita hasta ahora hemos visto de todo lo que pensamos del brainstorm de reuniones que se puede hacer aún no tenemos público nuestro repositorio con el HubZero porque simplemente estamos en desarrollo y nos gustaría poner más aplicaciones antes de disponibilizar fuera del laboratorio que estamos trabajando tenemos dentro de la Universidad Federal de Rio Grande laboratorios de monitoramiento de la agroesfera laboratorios de química laboratorios de muchas otras áreas en que los investigadores están poniendo todos los contenidos que tiene ahí dentro tenemos el problema del identificador persistente aún no llegamos por ahí pero estamos trabajando en la infraestructura y de una herramienta que nos llama mucha atención con el soporte de la propia Amazon la propia Amazon nos disponibiliza un soporte claro hay que pagar algo pero no cuesta tanto creo que está algo como 20 dólares por hora algo así en que hasta donde consigamos avançar y desde ahí ya solicitarse caso sea necesario un soporte para la Amazon sí el servicio de Amazon es para cargar datos para procesar datos para pedir appliances para qué para arquitectura para desarrollo de la arquitectura del hub 0 entonces el hub 0 trabaja con una idea de hub hub que sería cada centro de la universidad puede trabajar de manera independiente con hub como si fuera muchos repositorios dentro de un mismo repositorio tenemos el área de la oceanografía la institución que estamos ahí es la más grande del área de la oceanografía de Brasil y tenemos oceanografía química biológica y otras subdivisiones de la oceanografía y cada centro o laboratorio puede utilizar un hub específico como si fuera un único repositorio para un repositorio mayor del hub 0 tenemos el oceano Brasil pero con muchos hubs aislados que suman a ese con una política en común de metadatos de infraestructura de todo entonces la manera independiente como trabaja nos llama mucho la atención porque todos los repositorios son muy cerrados de una manera institucional que todos siguen una misma cara o una misma infraestructura y en cuanto que el hub 0 nos permite una independencia no solo como depósito de conjuntos de data sets pero también como utilizan herramientas específicas que necesitan para sus necesidades en una enseñanza en una sala en una conferencia lo que sea en cuanto que otros no necesitan tantos recursos el caso del nano hub para quien tenga interés vale mucho la pena nano hub es un caso de éxito del hub 0 que pone simulaciones virtuales para gestionar todos esos datos de manera interpretable en que pueda tener una visualización 3D pueda utilizar esos datos de manera legible al momento es decir tiene un montón de formatos de múltiples formatos de datos y conjuntos de datos y tiene hay audios hay y esos audios están disponibles para que puedas acceder en la propia herramienta hacer con que se genere una acción de esos datos entonces más que un repositorio para sacarlos del repositorio y utilizar para algo ya puede gestionar esos datos en acción el propio repositorio y hay conexiones de redes sociales que nos permiten el Hub Zero muy interesantes también como integración con YouTube o Facebook y otras herramientas diversas que tú puedes alimentar el Hub Zero se torna un conjunto él posibilita que un conjunto de datasets pueda ser relacionado y comentado dentro de la propia herramienta entonces tú tienes un repositorio con metadatos que son fijos y no son manipulables pero es posible también alimentar esas informaciones con comentarios de una clase una asignatura que son grabados un profesor puede utilizar esos datos para enseñar en clase esos datos y grabar esa clase y poner luego abajo un vídeo sobre eso y la discusión toda hipertextual que genera también y también es una solución que estamos implementando en la área de sonografía porque los investigadores cuando salen una investigación de campo salen con una embarcación o salen con una una investigación específica y quieren alimentar o jugar datos lanzar datos directamente para esos repositorios ya lo pueden hacer por sus móviles por otras herramientas por un tablet en fin puede direccionar sin muchos intermedios que serían de del análisis antes del repositorio dentro del propio hub seron entonces es una autonomía que tienen los investigadores cuando dejamos un hub para determinado centro de investigación y ellos deciden como quieren hacer claro que tenemos toda la consultoria de entrenamiento cómo hacerlo cómo utilizar la herramienta cómo se pone en actividad política todo eso pero ellos por fin deciden cómo deben ser y aquí son algunas posibilidades más que nada para ilustrar que el realizar nos permite aquí algunas visualizaciones y aquí son conjuntos de datasets que se tornam visibles porque son es una lectura que la propia herramienta es como si ya estuviera un paso adelante de la propia idea del repositorio porque el repositorio es para depositar es para dejar y para preservar y el revisero permite que sea manipulable estos datos que genere una visualización de estos datos y que estos datos tengan una actividad y un nuevo ciclo de vida porque cuando termina una investigación los datos empiezan a ser útiles los datos tienen una utilidad interminable en un ciclo de vida los datos los datos son recorridos son disponibilizados en una publicación y por fin ellos se tornam públicos otra vez para que sean reutilizados por otros investigadores el repositorio permite que sea además utilizada la propia herramienta para ver cómo funcionan esos datos el Mendeley data solo para para rescatar un poco la posibilidad de almacenar datos que no sean visibles de manera que no sea posible depositar otros datos disculpa tengo una consulta antes de que pases a Mendeley en el anterior en este sistema para gestionar los datos el hub ser el anterior ahí cómo trabajaría o sea dialogaría con el repositorio de datos a dónde estarían alojados los datos o sería otro tipo de repositorio no termino de entender de qué manera funcionaría creo que va por ahí es otro tipo de repositorio no es la idea de un repositorio en que ponemos conjunto de data sets con metadatos solamente este nos permite simular los datos también es un por ejemplo si presento ahora un conjunto de data sets de ese repositorio tenemos visualizamos discutimos sobre ese conjunto de data sets y puedo grabar todo eso y desde ese vídeo depositar también y además si tenemos algo que pueda generar un complemento un complemento a ese conjunto de data sets puedo sumar ese conjunto de data sets y si estos conjuntos de data sets son manipulables también puedo utilizar esa visualización manipulable de tres dimensiones del conjunto de data sets por ejemplo las clases de medicina las clases de medicina son muy muy prácticas anatomía cuerpo humano o una clase por ejemplo una clase de para ser piloto piloto se dice de avión piloto hay máquinas virtuales para simular hacer simulación de un vuelo imaginar un depósito de algo virtual de esta manera dentro de repositorios es complicado es la propuesta del revisero que puedas depositar eso y que tenga la posibilidad de manipular también como tienes en la máquina de simulación también tiene dentro del propio repositorio si pones alguna aplicación para algo que de de un conjunto de data sets que ya esté disponible él permite alimentar o sumar esa aplicación al conjunto de data sets y simular esa aplicación también es muy complejo hacer todo eso porque entender la necesidad de los investigadores y instalar todas las aplicaciones ajustadas del hub zero por ser una herramienta gratis libre que pueden instalar es difícil es difícil hay pocas soluciones hay pocas instituciones que trabajan con el hub zero hasta ahora porque es complejo necesita de un equipo de técnicos de informática para hacerlo en nuestro caso tenemos uno pero está avanzando ya estamos en esta 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 lucha hace mucho ya estamos haciendo eso y estamos conseguiendo la área de oceanografía así bueno el Mendeley pongo aquí como una posibilidad para que tenga en cuenta en relación a posibilidad de almacenar datos ya tienen muchos tienen el Mendeley como desktop para poner artículos para gestionar documentos de su desktop pero también para datos está muy interesante también porque puedes depositar los datos y compartir esos datos y buscar datos de áreas que son que sean del interés del propio investigador entonces paso un poco rápido como no podemos trabajar en ello vale el Mendeley tiene las funcionalidades señalar el artículo filtros todo eso ok la versión web es esta sí creo que estaría más direccionada a Enrique porque Enrique trabaja con quizá Mendeley tiene una API que sí que se puede conectar a otros repositorios y se puede extraer datos de ahí automáticamente ahora yo no he probado nunca la conexión de esa API de Mendeley Data con los repositorios que están comentando, no sé si sería posible o no pero que se puede extraer datos automáticamente de Mendeley sí ahora hay que pagar o utilizar herramientas que ya hayan pagado por la API de Mendeley y yo pueda acceder a ellas por ejemplo el WebOmetric Analyst de Mike Zellwald utiliza la API de Mendeley y se puede utilizar y reutilizar para otras cuestiones, pero ya esa conexión específica con esas plataformas no la he probado No, que sepa por eso que pasé para Enrique Yo que sepa tampoco tampoco sé si existe Sería un trabajo de hormiga buscar, buscar bueno la idea un poco sería trabajar con tablo que es una herramienta de trabajar con los datos no lo alcanzaremos no será posible pero bueno que tengo en cuenta el tablo además de otras herramientas es una herramienta muy intuitiva es fácil de trabajar hay muchos manuales te permite tener el conjunto de datasets y tornar esos datos de manera más legible o de manera más comprensible que esos datos que vimos allá mucho atrás ¿de acuerdo? de las fechas y todo más entonces se puede simular gráficos se puede hacer un montón de cosas que valen mucho la pena como estamos en algunos o muchos profesionales de la información cabe decir que una exigencia que está luego adelante que la manera como entregamos la información o esos datos que hoy discutimos cambiará mucho ¿no? porque entregamos datos y al usuario que vea como vea como puede utilizar va a cambiar tenemos que entregar esos datos de manera adecuada al usuario que necesita de esos datos de manera visual de manera más comprensible por nada o para nada sirve una ley de acceso a la información ley de transparencia si las personas no saben interpretar esos datos ¿ok? entonces por ejemplo si tenemos si tenemos datos aquí como de Argentina población mundial aquí en directo que está cambiando a todo momento nacimientos este año va a muerte todo esto aquí y eso me impresiona no me impresiona información sobre gobierno economía sociedad y medios y todo eso sin un contexto no sirve de nada el profesional de la información está ahí para ayudar al usuario a poner eso en un contexto que sea utilizable sea comprensible para él bueno para hablar un poco de visualización de datos aquí una frase muy interesante hacer estatística y recolectar datos no es algo nuevo las personas cuantifican y taburan cosas desde hace ciclos sigo diciendo que el trabajo más sexy en los próximos 10 años será el de los estadísticos y no estoy bromeando entonces aquí son paso ahora dos esta y en la secuencia dos visualizaciones de datos que son que son las más conocidas cuando se habla de visualización de datos empezando por el mapa de la cólera de John Snow bueno esto aquí de manera tenemos un biólogo aquí explicaría mejor que yo pero estos puntitos aquí y eso en 1854 ¿qué es John Snow? él hizo un poco el papel al revés de la manera como todos estaban siendo un mapeo de la ciudad sobre una enfermedad cólera todos sabemos es una enfermedad que viene y deja las personas con una diarrea violenta y mata así y deja las personas en un color azul es muy agresiva y las personas estaban muriendo pero un montón gente muriendo 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 así en grandes cantidades y él llegó para solucionar una visualización de datos que la gente estaba haciendo un mapeo de la ciudad con muchas informaciones y no conseguió entender nada él hizo justo lo contrario hizo un mapeo más simplificado una síntesis de todo eso hizo un apuntamiento de los puntos de las fuentes donde la gente tomaba bebía agua con puntos negritos para identificar dónde estaban ocurriendo las muertes de la ciudad entonces había mucha gente muriendo y no sabía de dónde salía el problema de todo eso y consiguió hacer un mapeo de las muertes por puntitos en la ciudad y justo donde había más puntitos negros ahí estaba la fuente de agua que la gente tomaba más agua y lo representó de esa manera aquí algo que fue imprescindible para disminuir la manera o buscar soluciones para el problema de la gente que estaba muriendo demasiado en la ciudad además de analizar información hay que saber comunicar los resultados transmitir ideas de manera funcional estética es más efectivo para eso sirve la visualización de datos no mercado de la informática existen muchas variadas opciones para hacerlo desde alternativas proprietarias hasta informática aberta aquí tenemos la marcha napoleánica también que nos enseña de manera simplificada salieron la marcha napoleánica salió en dirección a Moscú aquí tenían cerca de 400 o 420 mil soldados cuando llegaron aquí a esta punta en Moscú ya estaban 100 mil soldados y cuando se marcharon hasta atrás y ellos tenían esa práctica de tierra arrasada que iban quemando 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 y cuando volvieron aquí con inverno muy rigoroso enfermedades hambre la gente muriendo muriendo de los 400 mil aquí estaban 100 mil y aquí empieza el regreso aquí había me parece que en este punto había un puente hubo aquí un confronto y una batalla y llegaron en 10 mil bueno esto aquí es una síntesis de todo este confronto que fue esta batalla de la marcha napoleánica vale no vamos pasar esto el tablo permite que sea posible trabajar con dados cuantitativos pero para trabajar con manera visual de esos gráficos ya no es tan interesante pero sí gráficos de estatística es muy interesante sí este es un resultado posible del tablo la idea aquí sería que pudiéramos trabajar también un poco con datos que son datos estadísticos para ponerlos de manera visual al fin de todo tenemos aquí el Banco Mundial tenemos el Google Public Data que también recorre datos del propio Banco Mundial y trabajaríamos aquí con una herramienta muy básica se llama Infográn y hay muchas otras también que serían posibles trabajar que están todos en estos directórios aquí visuales in data y esta otra que son directórios que vale la pena tomar nota porque se puede buscar por la necesidad que se tenga sobre poner a disposición conjuntos de data sets y como les gustaría representar estos datos entonces si puede escoger si quiere poner estos datos a disposición por gráficos o por infografías o lo que sea hay un montón de posibilidades y también por áreas de conocimiento es decir en síntesis tenemos conjuntos de data sets tenemos herramientas gratuitas en que se puede disponibilizar esos datos de manera visible más comprensible por medio de esas herramientas hay que releñar releñar alimentar con conjuntos de data sets y se ve esa información de manera más visible más interesante es un tema de casa bueno alguna pregunta pues muchas gracias por medio de la visualización de datos si bueno la utilizamos en todo el mundo un concepto se llama medicina basada en evidencias verdad entonces tenemos diagnósticos clínicos que están en la base con la base de medicina que la gente investiga los médicos los investigadores ponen así busquedas de informaciones muy específicas sobre el área de qué trabajo qué actúa y por ahí hace muchísimo como se comentaba del pingüino cada uno está de una manera y al fin suman todo eso y saben todo sobre pingüinos saben más que el propio pingüino entonces en la área de oceanografía va bien va bien lo que no va bien y eso no es de la oceanografía pero de cualquier área la manera como los investigadores abrazan sus datos pero eso siempre los investigadores no ponen a disposición sus datos porque garantiza publicaciones publicaciones y ganar otros editales cuanto más ponen para sí datos que son exclusivos que lo ven así es un como se dice un privilegio como como investigador tú no compartes y eres el único en el caso en la universidad de río negro yo tengo investigadores que están solicitando utilizar el repositorio como un medio como un ámbito para compartir datos mientras están realizando la investigación y me parece que eso también es una buena manera de empezar a lograr que los datos se puedan subir al repositorio de qué manera por eso me interesaban todas estas herramientas que vos estabas dando y de qué es lo que vos por ahí aconsejarías de qué manera se podría resolver este tema o dar una herramienta que pueda servir en un primer momento para trabajar compartiendo esos datos y también que estos datos puedan quedar alojados en el repositorio sí quizá empecemos por pensar una la palabra sería recompensa para los investigadores no si tú pones tus datos a disposición que ganes algo con eso pero que algo como se se paga un investigador o se reconoce el valor que tiene bueno siempre se espera que los investigadores pongan a disposición sus datos luego el investigador espera que sea aguarda que sus datos sean identificables y sean citados la preocupación que tenemos que tener es sobre citar esos datos citar esos datos y que esos datos siempre sigan con la propiedad del propio investigador con la citabilidad sobre el esfuerzo del investigador y es por ahí que tenemos que preocuparnos ahora como cambiar la filosofía lo que pensan los investigadores ahí vuelvo a hablar sobre volveré a hablar sobre Australia que lo hacen muy bien en la política que están gestionando sobre las instituciones gubernamentales que exigen el depósito de los datos es decir para que ganes una financiación tú tienes que es el problema que mucha gente se plantea que es el hecho de si el mismo repositorio donde va a estar guardándose la misma tecnología donde van a estar guardando las publicaciones se están guardando va a servirles para los datos entonces bueno cada uno de nosotros tiene una mirada de eso pero entonces esa era concretamente la pregunta que dirías vos para una institución que ya tiene por ejemplo la posibilidad de guardar un conjunto de datos como hace que va a otra tecnología en tu caso ya tiene el repositorio un repositorio que tiene trabajos tiene trabajo de investigación tesis artículos no tiene datos todavía por linkar los datos de qué manera se puede dar respuesta también a permitir que los investigadores compartan los datos a través de una plataforma y puedan trabajar y en el transcurso en el proceso de la investigación puedan utilizarlo para sostener los datos de esa manera la manera como podemos hacer relaciones entre los datos es por link de open data ahí tendríamos que hablar mucho más de la web semántica cuando tú pones a disposición un conjunto de datos que están ahí indexados por metadatos tú tienes una interpretación sobre la manera como está indexando esos datos tendríamos que relacionar esos datos para muchos otros contextos otras áreas del conocimiento cuando tú pones datos que están de una área siendo indexados tú cierras esos datos de alguna manera como interpreta esos datos la indexación de esos datos cuando tú abres la posibilidad de que ese conjunto de datos tenga un nodo con otras áreas está trabajando con un link de open data datos linkados con otro conjunto de datos ahí viene una arquitectura que camina junto ya puede desarrollar un repositorio como eso o una segunda etapa pero sí es necesario me explico ahora y pase otro problema nuestra área la idea era que si los investigadores suben los datos al sistema nacional de datos del mar uno linkea desde repositorio a ese sistema también es una de las ideas del ministerio que los repositorios linkezan a los sistemas de datos y no tienen sus propios repositorios de datos nosotros con dos casos que había set de datos se pusieron como archivo adjunto o anexo en un caso se subió solo el set de datos como un enlace con un candle propio y en otro se puso como dos archivos al mismo pero es una cosa muy casera porque había esos casos y no se sabía cómo ponerlo porque no había ningún repositorio de datos donde subirlo creo que es una interesante herramienta colaborativa para empezar a sensibilizar a los investigadores para que empiecen a subir sus datos a compartirlo y es una buena creo yo una buena decisión o una buena práctica para que los datos empiecen a salir de sus computadoras y estar en un ambiente colaborativo en ese sentido digo probaron Hub Zero no sé si probaron también la de la Open Science Framework alguna otra alternativa eso cómo fue la experiencia con los investigadores si podés contar un poco si hubo mucha resistencia o no y tal vez algo que mencionaste si hubo incentivos para que empiecen a utilizar esas plataformas a ver si me da tiempo de poner el Nano Hub aquí que vale la pena así vemos la cara que tiene el Hub Zero según lo que entiendo que lo había probado en su momento era un Drupal por debajo digo un gestor de contenido también el Hub Zero tiene un montón de lenguajes es muy complejo tiene Python tiene muchas cosas entonces se puede bajar la máquina virtual ahí para Gonzalo y para los más informáticos la experiencia sí para para decir comentar o vender la idea para los investigadores fue muy fácil porque decirles lo que quieran si puede con esa herramienta tiene ahí un portal de noticias tiene un repositorio tiene la posibilidad de simulación de esos datos tiene posibilidad de hacer redes colaborativas entre los propios investigadores internos de la institución y externos también si la otra institución pone o utilizar las redes sociales que ya tienen entonces poner un montón de herramientas que ya son parte del día a día de esos investigadores y una única herramienta decir eso para los investigadores en una reunión para ellos pues ya empecemos el tema es que para hacer todo eso hay un montón de lenguajes es difícil es un camino de tortuga mismo que empezamos con un informático ya va muy bien porque tenemos en nuestra universidad laboratorios un laboratorio de monitoramiento de la criosfera un laboratorio de oceanografía química otro de oceanografía física que son investigadores que tienen muchos recursos ellos tienen datos generan datos así de una manera entonces ya empezamos a distribuir tres hubs uno para cada cada uno tiene su manera independiente de trabajar y ellos ponen todo 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 relacionado a la área que trabajan que actúan ahí artículos un congreso para uso en clase en una asignatura y ponen los datos cuando ponen los datos pueden sumar comentarios sobre los datos entonces la experiencia de nuestros investigadores de momento está siendo muy buena por otro lado es un problema para nosotros que estamos trabajando con eso porque pone una ansiedad a la gente que quiere no hay tantas cosas que se puede hacer y quiero para allá y no se puede es algo que no hay muchas universidades utilizan con uso aún todos están ahí con data pairs de space secan más para área gubernamental bueno y el hub zero no hay nadie quizá porque sea muy complejo trabajar con todo eso y quizá de aquí un año te pueda comentar bueno lo largamos pero creo que no si vemos aquí el nano hub es que el nano hub no está con todas las funcionalidades públicas que me gustaría demostrar la herramienta por atrás de simulación porque es algo cerrado más cerrado de ellos aquí el nano hub tiene un conjunto de data sets las animaciones posibles de simulación tiene aquí materiales de presentación papers materiales para uso en clase por profesores tiene aquí herramientas que pueden utilizar los propios investigadores de neurociencias ellos pueden utilizar herramientas que el propio hub ser o nano hub este hub aquí está en desarrollo por sus investigadores ellos ponen una comunidad como de sus propios investigadores que trabajan estas herramientas y ponen el código aquí a disposición workshops colecciones bueno nos interesa un poco data sets aquí bueno aquí tienen sus conjuntos de data sets si abrimos uno aquí bueno tenemos sus conjuntos de data sets y todas esas otras herramientas que tienen por detrás pero sí llama mucho la atención el tema de la visualización en este caso aquí porque si puede ver mirar todo de manera muy interesante ¡Gracias!